Estudiar las condiciones del entorno que ponen en riesgo la salud humana y contribuir con su diagnóstico, prevención y seguimiento son algunas de las tareas de los profesionales de la salud ambiental. La carrera de salud ambiental se imparte en la Escuela de Tecnologías en Salud de la UCR y es la única de su tipo en el país y en Centroamérica. Se fundó en el año 2000 y lleva 15 años formando bachilleres y licenciados en este campo. La carrera va orientada sobre todo a comprender las relaciones entre el ambiente y la salud que son tan importantes para poder hacer una atención integral de la salud de las personas. Pues no basta solo con curar la enfermedad si no es necesario promover la salud. Las competencias adquiridas en la carrera le permiten a los profesionales detectar y corregir problemáticas ambientales presentes en el manejo de recursos naturales, los asentamientos humanos y los procesos de producción industrial. Los egresados laboran en el Ministerio de Salud o instituciones relacionadas con el manejo de los recursos naturales, como el Instituto Costarricense de Acuaductos y Alcantarillados. También ha estado ubicado en ambientes laborales, digamos, tenemos empresas que demandan profesionales capaces de gestionar políticas ya ahora sí empresariales o institucionales en materia de salud y ambiente. También en gobiernos locales hay posibilidades de laborar. Las relaciones del ambiente y la salud son complejas. El reto de la carrera es seguir contribuyendo con la formación de profesionales que identifiquen y analicen los problemas ambientales que dañan a las personas, lo cual forma parte del aporte de la UCR a la salud pública del país en estos 15 años. Gracias. 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 Gracias.